... Yo al público de La Angostura lo conozco muy bien, porque ya he venido dos o tres veces, es un público muy cálido que me encanta, y además hay muchas personas que conocen mucho de música, muchos habitués de los discos, de tantas cosas, realmente para nosotros es un honor, es un placer y es una responsabilidad también. Yo soy principalmente violinista y he venido más que nada a hacer conciertos de violín, o conciertos de música de cámara con el violín, en este caso se dio con la dirección, pero es una cosa que todos nosotros a un determinado momento lo hacemos. El ensamble Estación Buenos Aires fue un poco casual, fue justamente a raíz de unas funciones de abono que se hicieron en el Hotel Alvear Palas y luego en el Teatro Colón de Buenos Aires, que me decidí a... y le digo, ¿por qué lo llamo Estación Buenos Aires? Primero porque hay una estación en Buenos Aires que se llama Estación Buenos Aires, y segundo porque a nosotros nos gusta mucho también el tango y la música popular, entonces hacemos un poco de todo esto. Hemos hecho un hermoso programa también con Chango Espaciú, que probablemente lo repitamos en el Colón el año que viene, entonces es todo un... nos diversificamos mucho y hacemos obviamente mayormente música clásica. Hoy tuvimos un fantástico pianista que es Luis Ascot, con este concierto de Mozart, un concierto muy comprometido para él y muy comprometido para nosotros porque ya se trata filológicamente de una obra muy importante para la música, es algo que realmente sabemos que una gran cantidad de nuestro público, el que ha venido hoy, casi seguramente que en su casa tiene discos de estos conciertos. Estamos en medio de lo que es el ciclo de conciertos de los Siete Lagos en Villa Langostura y la verdad que es un honor tener una eminencia como usted al piano aquí presente. Cuéntenos qué siente de esta iniciativa que está llevando a cabo el área de turismo. Bueno, en principio es un honor para mí estar aquí y los felicito a ustedes por haber tenido esta, digamos, iniciativa de precisamente llevar la música a otros lugares que no sea el Yao Yao. Es una cosa maravillosa, tienen una sala aquí espectacular, es muy, muy, muy linda y en fin, estoy muy contento de estar con la orquesta que es de primera clase formada por músicos excelentes. El director, el maestro Jim Tully, es fantástico y un gran amigo de muchos años. En fin, hacemos música juntos con gran placer. Estamos muy contentos y también emocionados que desde nuestro centro de congresos y convenciones se haya transmitido al mundo a través del sistema streaming que se usa en estos días por internet para poder mostrar que Villa Langostura también acompaña este tipo de acciones que son acciones regionales que le dan mucho contenido a toda la región del Corredor de los Lagos y, bueno, es muy importante poder mostrarlo al mundo. Es una actividad que la localidad tiene muy internalizada, ¿no? Hay mucha gente local que se dedica a la música y que se dedica a generar este tipo de eventos y que creemos que, bueno, este es uno más, es uno más de que durante el año puede empezar a llenarnos huecos y a empezar a hacernos formar parte, ¿no? De una historia muy linda que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el pasear y aprovechar la cultura y el traer, por supuesto, para todo lo que es el orden local este nivel de músicos que son muy importantes como para que todos puedan estar, los tengan al alcance y de ahí que estos conciertos gratuitos se ven con muy buena cara dentro de la localidad. Para nosotros, acompañar al Ministerio de Turismo de la Nación, acompañar a Bariloche, a San Martín de los Andes y al Bolsón, en esta oportunidad con lo que son los conciertos en los Siete Lagos, es un logro muy importante y que nos llevó mucho trabajo durante todo lo que fue este año. Municipalidad de Villa Langostura